Hola, soy Mario Quintana, el día de hoy voy a hacer un review de este amplificador, el Boss Katana 100 Este amplificador en los últimos años se ha vuelto muy popular entre los guitarristas ya que a pesar de ser un amplificador que está en un rango de precios que podemos considerar económico es muy bueno ya sea para, digamos, practicar o incluso para hacer grabaciones Tiene configuración acústica, pero la voy a probar con la eléctrica, clean, tiene una configuración crunch, una lead y una brown Vamos a verlas una a la vez Empezamos con la configuración o el preset acústica Este preset nos permite conectar una guitarra acústica Sin embargo, para tener más o menos una idea de cuál es su sonido voy a usar la guitarra eléctrica con la pastilla del brazo para tener un sonido un poco más redondo Cabe resaltar que yo en este momento tengo una percepción del sonido muy diferente a la que tiene el micrófono Según donde pongamos el micrófono vamos a poder captar el sonido de una manera o de otra manera Por lo general, en el centro del cono vamos a tener una mejor captación de agudos y mientras más nos vayamos hacia la parte externa o más periférica del cono vamos a tener una mejor percepción de graves Vamos con la configuración clean aquí ya entraríamos en una configuración destinada a una guitarra eléctrica aunque sí creo de que uno también puede usar la configuración acústica por más de que esté usando una guitarra eléctrica si es que encuentra ahí un tono agradable En el clean vamos a usar la pastilla del puente para primero tener un sonido agudo y luego usaré la pastilla del brazo Me equivoqué en el último acorde Vamos a probar la otra pastilla Ahora vamos con el crunch Cuando hablamos de crunch o lead sonidos que generan saturación siempre vamos a tener que jugar con la ganancia y el volumen En este caso quiero una saturación media y por eso voy a poner el gain a las 12 y el volumen ahora está a las 9 Vamos a ponerlo al máximo Este sonido ya es bastante más distorsionado En este momento siento que lo estoy saturando demasiado para un crunch así que vamos a bajarle de nuevo el gain a la mitad Vamos a probar un poco una guitarra solista Mi vecinos me deben de estar oliendo Pastilla del brazo Ok Ahora vamos a donde está el sabor Es decir el sonido lead Digo el sabor porque soy un metalero odioso Voy a poner el nivel de ganancia desde menos de la mitad Es decir solamente un cuarto luego a la mitad y luego prácticamente a tope como dicen en España Por más de que esté en lead al tener una ganancia baja voy a tener una menor saturación Y obviamente mientras más va vaya subiendo la ganancia voy a tener más un sonido tipo crunch y cada vez más saturado hasta llegar al famoso high gain Así que esto es digamos un cuarto de la ganancia Puedo hacer acordes abiertos y aún se mantienen inteligibles Mientras subo la ganancia le bajo el volumen más o menos para tener una sonoridad pareja Aquí está a las 12 Por más de que esté haciendo acordes abiertos Se mantiene un poco la inteligibilidad aún Este sonido, este tono ya está más adecuado para hacer power chords Ya sea para hacer punk Y ya sea para hacer metal Vamos a probar un poquito más de ganancia Lo tengo a las 3 Vamos a probar un poquito más de ganancia 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 me gusta ahora vamos a probar el sonido brown el sonido marrón estoy con la ganancia a las 12 y me agrada mucho el sonido el sonido brown lo uso por lo general para solear un poco y voy a ponerle un poco de reverb para que no parezca tan mal guitarrista voy a hacer algo un poco más conocido pero voy a manguear la ganancia bueno, lo que he querido hacer en este video es mostrar un poco como son los sonidos no he tenido nada preparado, he improvisado un poco y espero haber aclarado las dudas de algunos, más adelante hablaré sobre cada uno de los parámetros y haré un review un poco más en profundidad pero espero que este pequeño listazo les haya servido para más o menos tener una idea de cómo sonaría ese amplificador en cada una de sus configuraciones espero que les haya gustado el video y sobre todo espero que les haya servido conmigo hasta una próxima vez un saludo